¿Cómo están? Muy buenos días, yo contento de poder saludarlos en esta mañana de jueves a un pasito del fin de semana y en Guadalajara continuamos con las condiciones más que estables, incluso ideales para actividades al aire libre siempre y cuando pues sigamos teniendo en cuenta los contrastes en las temperaturas, cómo siguen estos tiempos extremos, mañanas frías, tardes cálidas, este panorama va para largo, todo parece indicar que así finalizamos el mes de enero con esos contrastes con las mañanas frías y después pues avanza la jornada y la temperatura se dispara, en el territorio nacional tenemos algunos cambios, va incrementando la humedad y la nubosidad y por supuesto la lluvia, en el centro del país por toda la humedad impulsada desde el Golfo de México, genera inestabilidad llegando el fin de semana los chubascos van a incrementar, un ejemplo claro es en la Ciudad de México, por otra parte ayer llegó un frente frío atravesando el noreste, mañana llega otro, aporta otro descenso en la temperatura, la humedad latente en el norés y también las precipitaciones ahí al menos si son generalizadas, esta tarde en Guadalajara 28 grados como máxima, temperaturas que se han mantenido constantemente altas por la tarde, el cielo parcialmente soleado y al concluir la jornada 17 grados y medio nublado el ambiente ya será fresco al finalizar este día, llega el fin de semana y el astro rey hace de las huyas, abundante sol, puede lavar la ropa, puede lavar el coche, incluso si tiene pues alguna actividad, no sé, comer al aire libre sin ningún inconveniente durante el fin de semana, las temperaturas mínimas 8 a 10 grados durante el viernes, sábado domingo se mantienen las mañanas frías, vaya que son temperaturas bajas, pero después por la tarde 25 a 27 grados como máxima, nos vamos a encontrar con ese ambiente entre templado a cálido todo el fin de semana, descartadísima la lluvia Puerto Vallarta mínima de 18, máxima de 27 grados, parcialmente soleado el viernes, el sábado soleado con 17 a 18 grados por la mañana, la máxima entre los 26 a 27 grados para Aguascalientes, León y San Juan de los Lagos, cielo parcialmente soleado a medio nublado, 8 a 9 grados por la mañana, frío en esas primeras horas, ya por la tarde 24 a 26 grados como máxima, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima, 24 a 31 grados como máxima, en común el cielo soleado, hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, nosotros continuamos con más, esto es Telediario, buenos días